¡Hola cocinillas! El día de hoy vamos a preparar un bizcocho de calabaza, un queque de calabaza, pero con un plus que le va a dar un lustre de limón que vamos a hacer súper 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 fácil, que está buenísimo. Vamos a zancocharlo primero, 200 gramos de calabaza en agua sin azúcar y sin sal hasta que esté tierna. Mientras, mezclamos 3 huevos con 200 gramos de azúcar y los vamos a batir muy bien hasta que doblen su volumen. Es entonces cuando vamos a añadir 75 mililitros de leche, la misma cantidad de aceite de girasol o de cualquier aceite de sabor suave. Y nuestra calabaza que habremos escachado con ayuda de un tenedor. Y mezclamos todo bien. Agregamos ahora 220 gramos de harina de repostería, de harina leudante y también un sobre de levadura tipo royal. En este caso son 15 gramos. Volvemos a batir todo bien y ahora lo vamos a poner en un molde que previamente habremos untado con aceite de mantequilla y espolvoreado con harina. Y lo introduciremos en el horno durante 30 minutos a 180 grados. Una vez lo saquemos de él y cuando ya esté frío, vamos a mezclar 50 gramos de azúcar glas con 3 cucharadas de zumo de limón. Y mezclaremos bien hasta que se nos quede como una natilla, una papilla líquida. Así, ya lo tenemos. Y ahora es tan fácil como ponerlo con la cuchara por encima de nuestro queque, de nuestro bizcocho. Así como ven, de un lado a otro vamos a formando estos hilitos. Y este queque tiene un sabor que para nada es de calabaza por dentro, mezclado con este limoncito por arriba que está delicioso. Espero que les guste esta receta si la hacen. Que me regalen un like, se suscriban al canal. Quizás si les apetece, me sigan por mis redes sociales. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!